Gente como están, espero que bien les traigo el video del día, pero antes de eso me gustaría compartir el último lanzamiento de mi amigo Fresco Boy, se trata del remix de Ferrari donde participan Rebel Sam, Hombre Jugo, Junrari, Jona, Glass, Bastian y Kuga, un tema repleto de muchos talentos que merece ser escuchado. Así que les dejaré el link aquí en descripción y si quieres aparecer en mi próximo video solo tienes que dejar un comentario diciendo que vas de parte mía. La primera noticia va para Elegante quien fue detenido en la madrugada del día de hoy en San Juan después de tomarse fotografías con algunos seguidores pero sin el uso de tapabocas. Así que se le acusó de generar disturbios en la vía pública. A continuación les muestro un video que fue cargado por Max y el brother por la cuenta oficial de Elegante donde nos confirma lo mencionado anteriormente. ¿Dónde está toda la gente de San Juan? Estamos acá en la comisaría, lo traen a Elegante por ser famoso y por no tener el barrijo puesto, por salir a sacarse fotos con los fans. A ver todos los fans que fueron... Están todos estos días a la puerta del hotel a ver si vienen, ¿eh? Por salir a sacarse fotos con ustedes se los llevan. Por suerte Elegante solo pasó un par de horas encerrado y al salir alzó la siguiente historia. Una acá recién salido tan cana. ¿Dónde está toda la gente de San Juan? ¿Dónde está todo la gente de San Juan? ¿Dónde está todo el negro? ¿Dónde está todo el negro? ¿Dónde está todo el negro? Elegante acaba de estrenar su tema en colaboración con Dillon, titulado Tintinasti, bajo la producción de Omar Varela y Dete Bilardo. El flow y la cubana y los blones en la guantera, la verdadera, viajando a 2.80, soy palma en la carrera. También Bizarrap anunció que este miércoles se estrena la sesión número 38 que será interpretada por Elegante. Así que solo habrá que esperar hasta el día de mañana para poder escuchar el nuevo material fresquecito. Por otro lado, hace poco se dio a conocer que además de mi remix, escaló 15 posiciones en el top global de Spotify, quedando en el puesto número 65. En otras noticias les cuento que recientemente Arcángel se vio envuelto en una polémica muy grande después de alzar lo siguiente por medio de su cuenta oficial de Instagram. Estas palabras comparten un pensamiento que se ha catalogado como machista, así que después de esto llovieron las críticas hacia él. Así que Arcángel quiso de alguna manera solucionar el conflicto que había creado, aunque para muchas personas lo único que logró fue cagarla más. Para dar una pequeña explicación aquí, yo he aprendido muchas cosas, uno no puede generalizar, yo no me refería a todas las mujeres, yo me refería a una historia personal aquí. A ver, a nadie le importa, entiendenme, me estábamos refiriendo a cierta, pero a la mujer seria, decente, trabajadora, que se haya sentido. Que yo le falte el respeto con mi comentario, pues entender de hombre, pedir disculpas, las mujeres finas, trabajadoras y serias y responsables, que se hayan sentido. Que yo le falte el respeto con este comentario, pues contradiclo. Yo no me refería a ese tipo de dama respetable, que se merece un respeto obligatoriamente, a esa madre, a esa prima, amiga, colega, compañera, de lo que sea, no, jamás. Pues me refería a cierto tipo de mujer, pero es cierto, al final todas son mujeres, todas merecen un respeto. La puta que seguimos, seguimos, vuelvo y repito, nunca está de más pedir disculpas, eso es de hombre, yo tengo, o sea, yo sé muy bien donde yo estoy parado. Y contra es verdad, en los últimos años, siempre, dentro de esta sociedad machista que nos rodea, la mujer la ha pasado bien difícil y la tiene pesada. Y a lo mejor, pues, esa mujer fuerte, luchadora, guerrera, seria, responsable, que se pudo ofender por mis comentarios, pues a ese tipo de mujer me disculpa. Otra cosa, Anita, yo te amo, yo te adoro, mami. No hay un mejor fanático de las nalgas tuyas que yo, yo le doy like a las fotos tuyas, a las nalgas tuyas, yo te doy mil likes por fotos. Si le pudiera dar like con la boca, le doy like con la boca a esas nalgas tan lindas. Dios las bendiga. Dios bendiga a todas las nalgas. Hay mujeres que, lamentablemente, usan sus redes sociales para prostituirse, porque las redes sociales ya son como, ¿entiendes? Y a veces exigen cierto respeto de los hombres que, por la mujer que usted sea, si usted no se comporta como una, tú no te lo mereces. Pero repito, si alguna mujer seria, respetable, se sintió identificada o algo, discúlpenme. Yo no me refería a eso. Me encantan las nalgas de las mujeres. Doy like con cojones. Y Anita, vuelvo y te digo, te doy, yo soy el más like que te da, mami. Me dolió que me dieras un falo. ¿Oíste, mami? ¿Sabes lo que te digo? Te fuiste a downtown conmigo, mami. Anita. Y en verdad, nadie puede estar cogiéndole así con uno. Me voy a referir a los fanáticos, porque ustedes saben cómo yo soy. Más genuino de ahí, no se puede. Yo lo hice porque entendí que, pues, pudo una que otra haberse sentido ofendida. Pero, nada, yo voy a seguir siendo el tipo directo que yo soy, el hijo de la gran puta que yo soy. Y no es que, ¿entiendes? Y, nada, los quiero con cojones, ustedes saben. Los favoritos dos, vienen por ahí. Y aquí vamos a seguir tripeando. Y un beso en las nalgas para todas esas mujeres de parte de Papi Arca. Arcángel es una de las figuras más representativas del género. Se sabe que siempre se ha dirigido con respeto ante todo. Así que, para mucha gente, es extraño que ahora mismo se haya dirigido de esta manera. Pero bueno, de momento, miles de personas, y en su mayoría mujeres, se le fueron encima. Una de ellas fue la cantante argentina Casu, quien lanzó un largo mensaje para responder las declaraciones de Arcángel. Es bien difícil tratar de mantenerse fiel al movimiento feminista cuando una forma parte de un género que está completamente formado por hombres. Por hombres al que a veces, si deberíamos plantarnos ante toda opinión, estaríamos enemistada con todos. Creo que ninguno se salvaría de las garras del feminismo. Y bien merecido. El problema acá es que creo que siempre que hablamos de feminismo nos olvidamos en qué termina el machismo. El machismo termina en muerte. Termina en asesinato y termina en violaciones. Y eso muchas veces comienza con alguien que elige qué tipo de mujeres se respetan y qué tipo de mujeres no. Y las mujeres que no se respetan normalmente, tranquilamente, podrían ser la víctima de algo. Como lo que mencioné anteriormente. Para mí como fanática del reggaetón, fanática estúpidamente fanática, absurdamente fanática. Es un dolor en el corazón cada vez que hay este tipo de revelaciones. Revelaciones de personas que para mí han sido modelos a seguir en la música. Se me parte el corazón tener que mencionarme. Es mi obligación. Es mi obligación como mujer. Como mujer observada por mujeres y por niñas. Reaccionar ante una situación como esta. Es mi puta obligación. Me duele. Me enoja. Profundamente. Me siento muy defraudada. Tengo sentimientos encontrados donde... Donde él pide disculpas. Pide disculpas de una manera muy extraña. Le pide disculpas a las mujeres trabajadoras. A las aplicadas. Las otras no. Sigue haciendo esta separación donde la que se respete y la que no. Y qué loco, ¿no? Qué loco que los hombres sean los que elijan a quién hay que respetar y a quién no. Yo lamento tener que acudir a estas informaciones, ¿no? Pero una que está dentro del género y que los conoce. Que los conoce. Bien. Conoce. Casi todos tienen una mujer en casa. Y bueno. Y después por ahí hacen otro tipo de cosas que no tienen mucho. Que no corresponden a la lealtad de una relación, ¿no? Bueno. Todo esto la mayoría es de los chabones en general. Pero digo. Si vamos a hablar del género. No estamos hablando del género, ¿no? Imaginate que a las pibas les encantan los chabones que hacen música y esto. La mayoría de ellos tipo pueden coger, cingar, garcharse un montón de minas. Un montón de mujeres. O sea, ellos pueden estar en una noche con un par, en una otra noche. Pero es esto que menciona Anita. Que es como, pero la mujer tiene, para ser respetada, tiene que ser casta, ¿no? Tiene que ser toda monja. Entonces, con esos parámetros, ¿qué tipo de respeto le podríamos dar nosotros, nosotras, a ellos? Si digo, si vamos a empezar a medir los respetos con esa vara, agárrense porque, ¿qué hacemos? Porque salen perdiendo seguro. Entonces, lamentablemente, esto es una situación tan grave, es tan grave lo que se dijo, es tan grave que creo que las disculpas pedidas no serán aceptadas porque es una cuestión de muy poca seriedad. Muy poca seriedad. Yo, chicos, colaborar con este artista era mi sueño, mi sueño de que tengo 11 años, tengo 27. Pero no puedo. No puedo, me corresponde, me corresponde mencionarme y mencionarme con todo el enojo que tengo y con toda la tristeza que tengo. Basta, loco. Basta de pensar que tienen el derecho a elegir quién se merece ser respetada y quién no. Basta de pensar que tienen algún tipo de derecho sobre nosotras. Basta. Basta de elegir quién es la mejor y... Basta. No se caiga en la vida. No se caiga en la vida. No arruinen su puta vida. Aprendan. Escuchen. Escuchen lo que está pasando. Dejen de decidir sobre nuestra moral, sobre nuestro cuerpo, sobre nuestro... ¿Qué vamos a mostrar y qué no? Si ustedes no muestran el culo en el Instagram, problema ustedes. Dejame mi cuerpo, mío. Yo decido. Yo decido. Mis actitudes, yo las decido. Tengan cuidado. Empiecen a tener más cuidado. Y esto sí es una amenaza. Corta. Este descargo que hago yo, con tanta bronca, seguramente tenga cierto tipo de resultados. Como algunos que apoyen al otro lado y, bueno, no quieran grabar con vos o tengan un poco de miedo. La loca. La vaina. Esto... Defender a las mujeres siempre tiene resultados. Casi nunca son positivos. Solo para las mujeres. Solo para las mujeres. Y esto es por ellas. Por ellas. Porque yo soy una mujer. Porque yo sé lo que duele a esa mujer. Y si... Algún colega decidiera... No apoyar lo que tengo, me chupa un huevo. Me importa lo mismo que una mierda. Porque... Aquí es donde soy partidaria. Soy partidaria. Y mi responsabilidad está con las mujeres. Solo para recordarles que... A los hombres les molesta mucho. Me da... Me río de la tristeza, ¿no? Me río de lo triste que me siento. Porque... Una conoce muy bien las consecuencias de... De defenderse. Esto es ser mujer en el mundo. Tener que defenderte todo el tiempo. Y que defenderte tenga consecuencias. Consecuencias en tu música. Consecuencias en tu arte. En quien quiere estar cerca tuyo. En quien no. Pero... Siempre... Siempre voy a estar plantada por las mujeres. Así... Me odian. Y el que me odia, algún motivo tendrá algo. Se sentirá... Que algo de todo lo que mencioné habrá hecho. Habrá pensado. Es muy triste. Es muy triste ser mujer en este mundo. Es muy triste. Pero... Estoy bien orgullosa y saco los dientes por las mujeres. Cien por cien por cien. Por siempre. En cambio... Las consecuencias para el ejecutor de toda esta mierda misógina y machirula. No creo que sea tan grave. Digo, me encantaría tener un poco más de fe en la puta humanidad. En los hombres. Que es como súper complicado. Pero bueno, vamos a ver cuán responsables también son los hombres. Y cuáles son... Seguramente tipo... Las consecuencias son más graves para mí. Que no he hecho nada. Que no le he hecho nada a nadie. Que para el otro lado. Este es el mundo. Señoras y señores. Así mismito. Así que... Vamos a golpear, morder y romper. Hasta que toda esta puta mierda se termine. Así que bueno, me gustaría saber la opinión de ustedes. De mi parte, esto sería todo. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo. Chao. Chao. Chao.